¿Y cuántas veces no nos tenemos que salir bien apuradas y no nos hemos bañado y nos tenemos que salir así de bolón? Entonces, para que no laves tu cabello, no tengas que mojarlo y no tengas que estar con la secadora y te tardas horas y horas en secarlo. O para tus hijos que también van a la escuela y no los quieres bañar tan temprano o en la noche a lo mejor ya no los quisiste lavar su cabecita para que no se duerman con el cabello húmedo. Bueno, pues miren, este champú es en seco, es de la línea de Farmacy, está mega padre, nada más te lo tienes que rociar. Yo lo que hago es que me hago así unos apartaditos, ay disculpen mis canas, te va a manchar así blanco pero eso se va a quitar. Una cosa padre es que esto no es talco, no contiene alcohol, te va a dejar tu cabello aparte con mucha volumen y te lo deja bien estilizado bien padre. Les digo que disculpen mis canitas, no he ido a pintarme mis cabellitos, pero bueno, les quería mostrar esto ahorita que está así tan frío y lo puedes rociar en todo tu cabello. Y listo chicas, miren nada más, se tienen que dar un masajito como si se fueran a echar un champú normal y ya lo estilizan así con sus manos o puede ser con un cepillo, con lo que tú quieras hacerlo. Y queda el olor súper rico, te le da volumen, te lo dejas sin la grasa, sientes bien rica la sensación, literal como si te hubieras echado un champú. Y pues como yo soy la señora de las diademas, yo me voy a poner una diadema. Y listo, el cabello como si te lo hubieras lavado, lo haces súper rápido y te queda bien padre, bien bonito. Bueno pues, cómprense este tipo de champús, este tipo de herramientas de belleza, que aparte de belleza pues son para salud, porque no te vas a enfermar, no vas a salir con tu cabello todo húmedo y a veces se batalla mucho para secar el cráneo. Bueno pues, con este no vas a batallar, yo la verdad lo he usado hasta tres días seguidos, aquí entre nos, porque a veces no me gusta lavar mucho mi cabello o si está muy frío, batallo demasiado para que se me seque. Entonces con este me lo estilizo y bien padre. Bueno pues, acuérdense que es de la línea de Farmacy y es un champú en seco. Bye bye.